Hoy, 8 de marzo, una fecha muy especial, una fecha muy sensible, una fecha en donde muchos dicen, feliz día, feliz día de la mujer, y realmente es un día en donde no hay mucho para celebrar. Claro está, no hay mucho para celebrar, pero sí honrar a todas esas mujeres que dieron literalmente sus vidas para que hoy las mujeres que estamos aquí y ahora podamos gozar los derechos adquiridos. Es una fecha muy especial para redoblar las fuerzas, para renovar nuestro compromiso y seguir trabajando por todo lo que todavía no está conquistado. A ver, no es ninguna novedad, las cifras de femicidios son alarmantes, las de violencia diaria son también un espanto, las violaciones que hay todos los días, hay mucho por lo que seguir trabajando. Tenemos que detener esto entre todos y también tenemos que seguir trabajando en lo que es toma de decisión, puestos jerárquicos, puestos en donde las mujeres decidan. Y también trabajar para achicar esa brecha salarial, porque la verdad es que todavía sigue pasando que a igual puesto de trabajo gana el hombre más que la mujer. Así que como verás, quedan muchos caminos todavía por andar. Hay un tema hoy, más allá del Día de la Mujer, que es Rosario. Rosario está prendido fuego, está en todas las noticias. Por eso hoy, que es el Día de la Mujer, yo quiero honrar a las madres del dolor, a las madres que luchan contra el demonio más grande que es el narcotráfico, que a su vez el narcotráfico trabaja en connivencia con las esferas más altas de poder. Por lo tanto, esas mujeres son realmente tan valientes que se enfrentan al mismísimo diablo tratando de salvar a sus hijos de las drogas. Así que toda mi admiración, todo mi respeto y mi solidaridad para con ellas. Hoy es una fecha también para que las mujeres reflexionemos acerca de la importancia de ayudarnos entre nosotras, de no criticarnos, no juzgarnos, porque eso lo único que hace es debilitarnos como género. Así que hoy más que nunca trabajemos para seguir conquistando los derechos que todavía no hemos logrado y en todo momento recordar que esta lucha no la damos solas, que juntas somos más fuertes, pero unidas, invencibles. Invencibles. Así que mi abrazo para todas las mujeres que están del otro lado, que nos acompañan cada tarde, para todas mis compañeras y todas las mujeres en general. Ahí está, 8M. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguramente mis compañeras quieran decir algo. Adhiero cada punto, cada coma, cada palabra, más empatía, menos violencia y que haya en todos los aspectos de la vida y en todos los rubros más perspectiva de género. Me encantó. Yo principalmente voy a ir con datos porque yo digo feliz día porque también tenemos que ponernos contentas por todo lo que adquirimos. Las mujeres empezamos a votar, las mujeres ahora conducimos automóviles que en varios países todavía no pueden. Las mujeres peleamos puestos de trabajo con una brecha salarial importante y de hecho en eso hay datos. La diferencia entre los hombres y las mujeres es que nosotras ganamos más de un 34% menos de ellos y después finalmente el de la vida, que no podemos dejar pasar más. Las cifras de femicidios. El año pasado cerramos un año donde una mujer cada 29 horas murió y en lo que va de este año ya hay 50 femicidios. Los datos de Diana de Glauwi marcan todo lo que todavía nos queda por ganar y recorrer. Dale. Y recordarle a todas las mujeres que están del otro lado que estamos para más, que estamos para más de lo lindo, que estamos para más jerarquía, que estamos para más dinero y que no nos olvidemos de eso y que trabajemos todos los días, más allá de un contexto que muchas veces no ayuda por lograrlo. Ahí está.